Continuamos aquí en 10N Segunda Edición y ahora vamos a hablar de algo que lamentablemente sucedió este fin de semana en el homicidio de Nemias Escobar. Lo tengo en comunicación telefónica a su hermano, a Brian, para hablar con él un poco, para conocer un poco más, tener la versión de ellos también, que es muy importante. Brian, ¿qué tal? Buenas noches. Ornella Cárdenas te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? Es un poco una pregunta redundante, ¿no? Y estamos pasando un momento muy doloroso que no lo esperábamos. Bien. Bueno, para comenzar, más allá de lo que nosotros conocemos, quisiera saber bien cómo fue todo, cómo se dio, qué es lo que vos también podés decir. Mirá, nosotros lo que podemos aclarar a primera instancia, que mi hermano de primer momento tenía bien claro que con ella, con la madre y sus hijos, ya la relación estaba terminada hace rato, él lo único que quería, que ella le permitiera ver a sus hijos, como acordaron. Cuando ella inició la relación con esta persona que estaba, mi hermano lo único que hizo, habló con los padres de ella y se puso de acuerdo por el tema de los nenes. Y lo venían, lo venían viendo así. Claro. Los padres de él los llamaban, él los iba a buscar y bueno, pero esta vez fue distinto. Bien, bien, perfecto. Tuvieron una discusión previa, fue algo que surgió al azar. ¿Qué es lo que se puede decir certeramente como para poder sacar tantas dudas y tantas palabras que hay en el medio? Y sinceramente ella lo mandó al muere, porque ella quería volver con él, lo volvió loco, lo manipuló con el tema de los hijos. No se los quería dejar ver, entonces él salía y estaba desesperado, que quería ver a sus hijos. Por eso hubo una disputa. Entonces ella y el novio planearon todo esto, porque ella vino y nos dijo a nosotros, a la familia, que el novio se había comprado un arma y que lo iba a estar esperando. ¿Y él sabiendo esto por qué fue? Perdón, no escuché. ¿Él sabiendo esta situación fue por los hijos? Si no, ¿por qué fue? Él fue porque ella le mandó un mensaje. Ella le mandó un mensaje que vaya a buscar la nena. Pero lo que menos iba a imaginar que ella con el novio habían planeado todo esto. Lo estaba esperando. Porque mi hermano solamente fue a la casa, se discutió con ella y no le quiso a la nena, se fue. Y cuando pasó por la casa del novio de ella, él le tiró un tiro de adentro. Se hablaban de tres tiros de esto, ¿es verdad? Y todavía no tenemos el resultado de la autopsia. Lo que sí sabemos por parte de la funeraria que nos entregó el cuerpo, que yo firmé el certificado de defunción, que el motivo de muerte fue por una herida en el corazón. Ajá, certero. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, estuvieron realizando una marcha este día lunes, si no me estoy equivocando, en el centro. Contame si tienen pensado hacer alguna otra manifestación para buscar justicia. Sí, nosotros hasta lo último vamos a luchar porque creemos en la justicia y también creemos en la justicia celestial, la justicia divina de Dios. Exacto. Yo, tanto como mis familiares, mis hermanos y los amigos de mis hermanos, no vamos a parar hasta que sean condenados los dos como tienen que ser porque ella es partícipe del asesinato de mi hermano, ella sabía lo que le iba a pasar a mi hermano y ella pudo haberlo evitado. Bien. Te consulto, Brian. El único prendido en este momento es el imputado, Taberna Apellido. ¿Ella está libre? Sí, sí, ella está libre y bueno, nosotros estamos esperando que la justicia intervenga y que tome las medidas correspondientes para también imputarla en el caso y que tengan que juzgarla y condenarla como tiene que ser, como nosotros esperamos para darnos un consuelo, digamos, que nos causaron un dolor para toda la vida porque la verdad que veníamos bastante lastimados ya con la pérdida de nuestra mamá el año pasado y bueno, nos aferramos entre nosotros, somos cinco varones y dos mujeres, siete hermanos. Vos sos el mayor. Yo soy el mayor. Bien, 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 perfecto. ¿Cuál es la situación de la hija de Neemías? ¿Está con ustedes, con la mamá actualmente? Nosotros, por parte de los padres de la exmujer de mi hermano, hablamos y nos pusimos de acuerdo que estamos a disposición de los nenes porque ellos no tienen la culpa, las criaturas no tienen la culpa. Exactamente, exactamente. Bueno, Brian. Así que vamos a estar ahí para ellos porque, bueno, ellos también necesitan vernos a nosotros como familiares. Bien, 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 muy bien. ¿Los han llamado a declarar a ustedes? No, no, no nos llamaron en ningún lado. ¿Tienen indicios si los van a llamar en estos días? Esperemos que sí, esperemos que sí y bueno, yo quiero decir que vamos a hacer marchas y esta semana ya estamos programando otra. Así que, bueno, esperemos que sea de la justicia como tiene que ser y que le den perpetua. Eso va a ser un poquito de consuelo para mí y para mis hermanos. Bien, muy bien, Brian. Bueno, muchísimas gracias por este rato aquí en 10N para contarnos un poco lo sucedido, para sacarnos algunas dudas y sobre todo para tener la palabra de ustedes que también es válido. Bueno, le agradezco a ustedes por este espacio. Y, bueno, Dios quiera que no le toque pasar por este momento tan doloroso a ninguna persona más, a ninguna mamá, a ningún hermano, que no tengan que vivir por este sufrimiento que pasamos nosotros porque es una locura. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie, sea el motivo que sea. Todos tenemos errores y cada cual, de una forma u otra, a sus errores los paga. Así que, bueno, es mejor, antes que actuar así, es mejor el diálogo, llegar a un acuerdo y no llegar a esta locura porque se arruinó la vida a él. Ese pibe que tiene 24 años, no sé en qué estaba pensando, no tiene cabeza, los padres no lo hablaron y arruinó mi familia, arruinó muchas vidas. Gracias. 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 Gracias.